Don David, que por favor nos grave, miren, un tribunal afortunadamente le negó un amparo a Luis Cárdenas Palomino, miren, una, una de cal por todas las que van de arena, la verdad, ese pues poder judicial, la forma que ha actuado recientemente de liberar cuentas a delincuentes, a sus familias, de liberar a mismos delincuentes, pues mínimo, ¿no? Mínimo que, que responda de esta forma, le decía que reportan en varios medios que le negaron un amparo a este uno de los acólitos, pues principales socios, ¿cómo decirlo? Bueno, pues principales personajes cercanos a Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, y quien fue, pues, captado y solapado en un video por el mismísimo Carlos Loret de Mola, en un montaje en el que, ahí sí, para que vea abiertamente, tortura a Israel Vallarta, así que, pues bueno, le voy a compartir una nota que publica César Arellano García, para el periódico La Jornada, dice, un tribunal, le negó un amparo a Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, a quien se le imputa el delito de tortura contra Mario Vallarta Cisneros y su sobrino, Sergio Cortés Vallarta, así como, como de los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, para obligarlos a aceptar que formaban parte de la banda de secuestradores identificada como los Zodíaco, por cierto que ellos son familiares de Israel Vallarta, para que usted lo sepa, son familiares de Israel Vallarta, dice, Gabela Vieira Pineda, magistrada presidenta del segundo tribunal colegiado de apelación en materia penal, confirmó el fallo del extinto sexto tribunal unitario en materia penal del primer circuito, quien le negó la protección de la justicia federal, planteando en la jornada. En su fallo, el extinto tribunal declaró infundados e inoperantes los agravios hechos valer por Cárdenas Palomino, ya que dijo, el juez de la causa legalmente sostuvo que en la especie quedó demostrado a título de probable que el justiciable del día y el lugar de los hechos, autorizó a terceros, servidores públicos a su mando, infligir, infligir dolores y sufrimientos físicos y psicológicos a las víctimas. Pero no solo eso, el órgano jurisdiccional resolvió que las pruebas permitieron que se resaltara apegado a la legalidad, que se acreditara a Cárdenas Palomino la probable responsabilidad del delito de tortura. El expando policíaco, quien fue cercano colaborador de Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico, permanecerá privado de la libertad en el penal federal del altiplano en el Estado de México, lo que se conoció durante mucho tiempo como Almoloya. Almoloya, bueno, pues el penal del altiplano ya, ¿no? Así se le conoce ahora. De acuerdo con el expediente del Tribunal Colegiado de Apelación al Procesado, se le atribuye que el 27 de abril de 2012 autorizó una docena de policías para que continuaran infligiendo violencia física y psíquica a las víctimas. Ha de ser psicológica, ¿no? Porque psíquica, pues, pues es la persona que supuestamente puede ver el futuro, ¿no? Ha de ser violencia física y psicológica, ¿no? ¿Qué pasó, compañeros? A las víctimas en un domicilio ubicado en la alcaldista Palapa, con el fin de obtener de estas una confesión. Y en lugar de hacer cesar tales actos, profirió, caliéntelos, dales otra chinga, afloja, lo estamos citando, ¿eh? Lo que habrá dicho. Con lo que quedó evidenciado de manera suficiente, que Cárdenas Palomino fue quien autorizó a los policías para que continuaran infligiendo violencia física y psicológica mediante golpes con las manos, con las armas que poseían y las bolsas de plástico. Híjole, qué grueso, ¿eh? Que le cubren la cabeza, en algunos casos, toques eléctricos acompañados de amenazas. Todo esto con el fin de obtener una confesión de pertenecer a una banda de secuestradores y que proporcionaran mayor información con las supuestas actividades ilícitas que desempeñaban. Cárdenas Palomino fue detenido en julio de 2021 en su domicilio de Paseos del Bosque, Estado de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada desde el 24 de septiembre de 2020. Quienes acusan el ex mando policíaco de ordenar que los torturaran son familiares del presunto líder de dicho grupo delictivo. Es que le digo, no sé siquiera si se podría poner presunto líder porque ya se está comprobando que todo fue una fabricación, ¿no? Bueno, así lo pueden los compañeros. Dicen en la jornada, presunto líder de dicho grupo delictivo Israel Vallarta, sujeto a proceso y quien busca ser liberado ya que denuncia haber sido objeto de violaciones a sus derechos y que, para su aprehensión, la Policía Federal realizó un montaje en el que también fue involucrada la ciudadana francesa, Fáenz Cacé, quien quedó en libertad porque la Suprema Corte consideró que las autoridades policíacas violaron el debido proceso. Bueno, ya, más bien, hay una cosa que se llama la presunción de un delito o la presunción de una situación penal y otra, pues, que es la realidad, ¿no? El tiempo-espacio, si le quiere llamar así, ¿no? Pues, el montaje ahí está, todos lo vimos. Está grabado, pues, ¿no? Un montaje de Carlos Lorete Mola, del pseudo periodista Carlos Lorete Mola. Y, mire, ahí está Cárdenas Palomino pegándole a Israel Vallarta, yo no sé qué otra prueba necesita. Esto ocurrió en cadena nacional. Me rió de los nervios, ¿eh? Qué terrible. Mire, pobre, pobre Israel Vallarta, cómo le ponen una friega ahí en cadena nacional mientras Lorete lo celebraba. O sea, todavía se dio el lujo Carlos Lorete de Mola decir, no, es que, pues, en aquel momento, en un documental de Netflix, la gente estaba muy enojada con los secuestros y querían ver sangre, ¿no? Por eso yo sentí, yo sentí bonito cuando vi estas imágenes. Siete de la mañana con quince minutos, hora del centro de México. Ocho de la mañana con quince minutos, hora del centro de los Estados Unidos. Adiós. Adiós.